¿Te gusta Martín? ¿Más jabón? Venga, echa más jabón. Tienes que hacer... echa más jabón. Ahora a fregar, a ver cómo fregas. Ahora para limpiar, ¿vale? Yo barro. Uy, todo el agua. Cuando la limpiamos, fregalo, corre, fregalo, que se está bien todo el agua. Haz. Muy bien, muy bien. Ahora yo barro. Ahora hay que echar más jabón en el suelo. Ah. Para que se limpie la pez. ¿Cuánto? ¿Eh? ¿No? Martín, ¿te gusta el Mr. Potato? No. ¿No te gusta? No. No te gusta. No te gusta. Cámbiame todo, cariño. Hola. Hola. ¿Te ayudan las piernas? ¿Te has quitado las piernas? Aquí. ¿La pongo? No. La nariz. Ya sé que es tuyo, pero te lo pongo yo. Ahora le vamos a poner la nariz roja, ¿vale? Porque está la nariz roja. ¿Eh? Le ponemos esta nariz. No. No, esto. No, esto. ¿Esto? No, esto. No, es mío. Ya lo sé, es tuyo, pero ¿crees que te lo ponga yo? No. Si no, sabes, cariño. Sí. Ya está, hombre. Sí, sí, sabe, sí. No, no. No sabe. No sabe. No. Le quitamos todo y lo pones tú, ¿vale? Vale. Ponle tú todo. Se ha quedado en patata. ¿Más de una patata? César lleva consejo de la niña que ha desempeñado un papel importante en la organización. Hace algo más de tres semanas y media que César se llevó a risa. Soy optimista porque traen César. Estoy convencida de que puede hacer cualquier cosa. Es un padre. Ya estamos vestidas, tainadas y de todo. Y esta tarde, a las 6 de la tarde, va a nevar. Aquí. En Casano. En la calle, ¿no? O en el Moncayo. Por toda la calle. Es que no lo sé. Ya, ya. ¿Va a nevar por toda la calle o solo en el Moncayo? No. Que igual vemos nieve aquí en tala zona. Ya, pero solo en el Moncayo. Aquí, aquí en tala zona. En el Moncayo también. ¿Iremos al Moncayo luego? No. ¿Te crees que se puede o qué? Me lo ha dicho ya yo. Pero bueno, pero luego no. Aquí estamos jugando. Garaje. ¡Garaje! ¡Hola, Martín! ¡Hola, Martín! ¡Qué guapo! ¡Yaya! ¡Yaya! ¿Por qué no dices hola? ¡Di hola! ¡Di hola! ¿No sabes decir hola o qué? ¿No sabes decir hola o qué? ¿Espamos una nana? ¡Sí! ¡Mira! ¡Uy! ¡Mira! ¡Una nuez! ¡Ha salido una nuez! ¡Toma la manita! ¡Para la manita! ¡Para la manita! ¡Uy! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado que se te cae! ¡Que se te cae todo! Salimos de casa a tomar un vermú antes de comer hace un día fatal como el culo pero por la tarde ha dicho el móvil que va a nevar así que por la tarde igual vemos nevar pero por la tarde salimos a la calle nevando si claro si neva yo a la calle ¡Que no va a nevar! ¡Que no que me escucho! ¡Que cabrón! ¡Mira que paraguas! ¡Tengo yo! ¡Abrila lleva ese paraguas! ¡Izan lleva el paraguas de la Mary Poppins! ¡Sí! ¡Que yo! ¡Hola! ¡Cuida! ¡Ay! ¡Mira! Mira, voy a enseñar porque es el paraguas de la Mary Poppins ¡Mira! ¿Quieres que lo seguimos? ¡Mira! ¡Te dejo caer! ¡Iba a planear! ¡Mira! ¡Te voy a guardar las paredes! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí! Estos chicos querían tocar nieve y hemos descubierto un coche que lleva nieve ¿Por qué? Porque vendrá del Moncayo ¡Guérdame el paraguas por favor! Dejado en el suelo ¡Voy! Estamos esperando a que nos saquen la comida ¡Mira! Bueno, Martín se ha quedado frito ¡Mira! 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 Está levando bastante ¡Mira! ¡Mira! A ver si es verdad Hay que aprovecharlos el valor de DG ¡Hala! ¡Qué bien! ¿Qué frío hace, coño? Si estamos para adentro, que hace frío No, 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 no es para adentro ¡Está arribando! ¡Ahora sí que nieva bien! ¡Yuhuuu! ¡Qué guay! ¡Yuhuu! ¡Holido! Esto sí me gusta Mira mi pelo Lo llevo bajado, déjame verlo ¿Lo llevas blanco? ¿Y qué yo? Mucho Yo ni yo, está por la espalda, ¿eh? Pero por dentro, por dentro Por dentro es fío Dimeõelle Si sí me gustó Lo heo ¿Qué hay alegría? Dimeõe Dimeõe ¡Ya la harán, pero no lo llevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!